¡Hola mis queridos amigos! Bienvenidos a un nuevo video del canal Una simple aclaración Si sienten algo raro con mi voz Es porque estoy saliendo de un estado gripal Y me tiene con la voz tomada Así que bueno Pero no quería dejar hacer esta reseña Sobre esta película El infiltrado Grata sorpresa me he llevado con la película de Spike Lee Así que a continuación Vamos a ver mi crítica y opinión sin spoiler Así que vamos para el video Bueno, antes Antes de empezar, acuérdense Si les gustó el video pulgar para arriba No te olvides de suscribirte al canal Para estar al tanto de todos los videos Activa la campanita para así te llegan las notificaciones De todos los otros videos Que vamos subiendo semanalmente a nuestro canal Bueno Bueno La más reciente película del director de Haz lo correcto Fiebre de amor y locura Mal con X La hora 25 y el plan perfecto Es una auténtica obra maestra En la que el cine de género y el cine político Se conjugan a la perfección Con la habitual potencia visual y narrativa del revisador Y una absoluta pertinencia para estos tiempos tenebrosos Bueno, el filtrado es un A ver, partamos que es un impecable Un impecable policial sobre agentes y filtrados Lleno de suspenso y tensión A cada tramo de la película Un ensayo sobre los estereotipos Con que Hollywood despreció a los negros Desde tiempos inmemoriales Una comedia negra Y una historia de amor latente Narradas con mucha fluidez y mucha onda Una reivindicación del movimiento A ver, por los derechos civiles La reconstrucción de una historia real ligada Al Ku Klux Klan allá de los años 70 Homenajes a las películas clásicas Y héroes como Schaaf Un film político con múltiples referencias A los Estados Unidos de hoy Y un epílogo descomunal Y justificaciones Hacia el gobierno de hoy en día De Donald Trump Bueno, una película intensa Entretenida Lo mejor A mi modo de ver las cosas De Spike Lee Desde que filmó allá Por un tiempo atrás La Hora 25 Y El Plan Perfecto Grandes películas De este director Bueno, a mi modo de ver las cosas Una temprana candidata a los Oscars En algún premio seguro Bueno, tenemos a Ron Stallworth Interpretado por John David Washington Hijo de Denzel Washington Protagonista de Billers Es el primer afroamericano A ingresar a la policía del Colorado Spring Bueno, en una comunidad predominantemente racista En plenos años 70 Y tras realizar unas tareas burocráticas Comienza su jefe El traerse junto a Flip Zimmerman Adam Driver Su compañero judío Exactamente Un héroe y un judío En las huestes ahí Del coco clan de la zona Bueno, Spike Lee Narra de forma simultánea Por momentos Con un excelente uso del montaje paralelo La lucha de un grupo Derivado de los Pantera Negra Los Blast Panthers O sea, un grupo De aquellos tiempos Liderado por la magnética Laura Harrier En plan de Angela David Y con una aparición breve Del gran Harry Belafonte Bueno, la interna del Cuckoo Clan Cuyo principal referente Está interpretado por un Topper Grace Que la verdad que me saco el sombrero La disputas en la policía del lugar Por la llegada de Ron Y un atentado Que es mejor no adelantar Aunque todo parte de una crónica De la historia real Así que No estoy diciendo ningún spoiler Mis queridos amigos Bueno A ver Anoten Imágenes Música Actuaciones Y citas políticas Se combinan En una película pletórica De muchas capas Y muchas ideas Que se van montando Una arriba del otro Pero potente Y demoledora Bueno, una vez más Spike Lee Demuestra su talento Como director Y cómo hacer creíble El cuento que tiene Entre sus manos Muy buena Muy buena película La verdad me sorprendió Para bien Así que vamos a ver Cómo lidera Al infiltrado del Cuckoo Clan En los próximos premios Bueno Espero que les haya gustado El video Fue cortito Porque mucho no quería hablar tampoco Bueno A mí me gustó Para mí es muy recomendable Espero que les sirva Esta opinión Si les gustó el video Acuérdense Pulgar para arriba No te olvides Suscribirte al canal Para si estás al tanto De todas las noticias Sobre películas Y series favoritas Acordate de activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Sobre los videos De estas series Y películas Y notificaciones De todo lo que es El mundo del cine Y la televisión Así que Más que nada Los quiero mucho Y nos estamos viendo La próxima vez Gracias por ver el video